¡Por favor! ¿Está bien? ¡Ya! ¡No me grabes! ¿No crees que te está grabando si no tienes cuerpo? ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Ojalá y mi mamá me regañe! ¡Ojalá! ¡Pero quita el hilo! ¡No! ¡No! ¿Qué daño te puede hacer? ¡Alca uveza! ¡Pero! ¡O algo! ¡Es que! ¡Yo te acabe! ¡Duro! ¿Por qué te va a tirar en la tienda? ¿Ya? ¿Ya? Ya se estaba de un hilo ¡Estaba de un hilo!